Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando luche por la paz y la verdad, la encontraré, cuando cargue con la cruz de los demás, me salvaré. Dame, Señor, tu palabra, oye, Señor, mi oración. Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da el amor. Cuando sepa perdonar de corazón, tendré perdón. Cuando siga los caminos del amor, creeré al Señor. Dame, Señor, tu palabra. Oye, Señor, mi oración, Cristo nos da la libertad, Cristo nos da la salvación, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza, Cristo nos da la esperanza,